Ya terminó la campaña de Call of Duty Modern Warfare 3 y con ello tuvimos un cierre para la historia del gran John Soap MacTavish. Y dado su polémico final en manos de Vladimir Makarov, las comparaciones fueron inevitables. Tengo que decir que la introducción de este Soap me gustó mucho más que la de Ghost en su momento. Se manejó con un misticismo similar, apareciendo solamente su voz en la cinemática final de Warzone 1 para luego verlo en acción en la campaña de Warfare 2. Y me parecía muy interesante ver cómo introducían su arco de personaje en la historia que ya teníamos ahora mismo. Me llamaba mucho la atención a decir verdad. Por lo que después de atravesar ese suplicio que fue la campaña de Warfare 3, tengo bastantes opiniones sobre lo que terminó siendo este personaje. Así que hoy vamos a tomar a sus dos versiones, la clásica y la nueva, y las vamos a comparar para ver cuál es la mejor de todas y por qué. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. Para empezar vamos con el original, el de 2011, aunque su travesía comenzó en 2007, pero ya nos entendemos. Indudablemente todo el mundo le tiene un cariño espectacular a este Soap, porque fue en sus zapatos que atravesamos la trilogía original de Modern Warfare. Esa es mucha nostalgia encima, pero diferente de Ghost, creo que este Soap sí tiene muchísimo más trabajo de por medio. Tiene un arco de personaje bien definido. Es verdad que no me gusta para nada su final, y estoy seguro de que había mil maneras de hacerlo mucho mejor. Pero analicemos lo que tenemos. Su primera aparición es en Call of Duty 4 Modern Warfare, donde es el primer personaje jugable de la campaña. Y aquí de por sí, y perdón si suena un poco fanboy, pero aquí ya hay magia. El juego nos pone en el papel de McTavish, pero es mucho más, porque los de Infinity Ward sabían que el cambio que iba a haber entre este juego y sus predecesores, era muy grande, por lo que lógicamente íbamos a necesitar una gran introducción a esta nueva manera de percibir el conflicto. Entonces, a la par que Soap es introducido a lo que es el SAS y su manera de trabajar, nosotros también lo somos. Estamos descubriendo este nuevo mundo a la par de Soap. Pero también nos dejan mostrar nuestras habilidades, así que es imposible que no establezcamos cierta conexión con el buen Soap. Esto es para mí como lo único que se deja ver de Soap durante este primer juego, porque recordemos que durante todo el juego no pronuncia ni una palabra, ni una, una mala costumbre que tiene Call of Duty y la saga Modern Warfare en particular, por lo que la evolución que podemos apreciar es casi nula la verdad, aunque el arco está ahí y es innegable. Soap pasa de ser el novato, el FNG, a ser alguien que se ganó el respeto en el equipo. No solo eso, terminó siendo el único miembro restante del mismo, exceptuando a Price, claro, que sobrevivió a este conflicto. Se fue recrudeciendo batalla tras batalla y terminó en un punto muy interesante. La próxima vez que lo veríamos sería en Modern Warfare 2, haciendo alusión directa al Capitán Price. No por nada, en ambos juegos, ambos abren fumando un buen puro. Tiene las vibras y ahora que podemos verlo desde un punto de vista de alguien más, se nota mucho más su evolución. Este tipo transmite cosas totalmente distintas, tiene el aura de un capitán y se comporta como tal. Junto con Roach, atraviesan un infierno imposible en Kazajistán, superando una inferioridad numérica brutal, demostrando de qué está hecho. En las favelas lo vemos capturar a Rojas de la manera más épica posible, y luego lo vemos sacar a su equipo de allí con éxito. El asalto a la plataforma petrolífera rusa también fue dirigido por él de manera magistral, y ni se diga de la destrucción del Gulag, donde rescató al Capitán Price de su encierro, dándonos esta hermosa escena en la que Maktavich le regresa a Price su mítica 1911, con la que asesinó a Sakaev, significando de alguna forma que el mando volvía al Capitán original. Es simplemente bello, porque luego, la siguiente vez que vemos a Soap lo vemos como antes, bajo nuestro control, consiguiendo hazañas brutales y acabando con oleadas y oleadas de tropas de élite. Todo con el objetivo de cazar al General Shepard, a quien, con la ayuda de Price, lograron exterminar. El arco de personaje de Soap hasta este momento era perfecto, pasó de ser el novato, mejorar, ascender en la línea de mando, hasta convertirse en un gran Capitán, que llegó hasta las últimas consecuencias, con tal de vengar a sus hombres caídos. Y era bellísimo, era el culmen de un buen desarrollo de personaje, entendiendo que estamos en Call of Duty. Pero tenía que sobrevivir. Sobrevivir a Modern Warfare 2 fue quizás lo peor que le pasó a Soap en términos de personaje, y quiero que esto se entienda bien. Lo digo, porque fue en ese juego donde estaba su oportunidad perfecta para morir con honor y con total honra, en todos los términos, como les digo, como personaje. Pero llegó Warfare 3 y pasó algo muy curioso con Soap, y es que, sí, está ahí, pero no es mucho más. Su papel de Capitán no lo ejerce porque está Price siendo un badass en su lugar, y el papel de soldado ya lo está haciendo Yuri, así que no tiene mucho sentido. Fue en la misión de sigilo donde vemos su mejor versión, más parecida a los primeros compases de Modern Warfare 2, donde dirigía, donde lo vemos capitanear al equipo. Pero en el resto de las misiones es como que, no, no tiene sentido su papel. Y lo peor, llega la misión en Praga, hora de eliminar a Makarov, la trampa sale mal, pero es que todo sale mal, si hablamos en términos del personaje de Soap, porque él sale herido y todo se va al carajo, por Dios. Durante las anteriores entregas, habías construido al Capitán, a ese que demostró que podía ocupar el lugar de Price, que protegería al mundo cuando él no estuviera, por favor, estaba más claro que el agua. Quien debía morir en Modern Warfare 3, era el Capitán Price. Quien debía protagonizar esas misiones finales del juego, cazando a Makarov, era Maktavich. Y quien al final debía fumarse ese puro, disfrutando de su victoria, pero sufriendo por todo lo que perdió, era Soap, no Price, Soap. Miren, en parte lo entiendo, porque claramente esto se hace en pro de construir aún mejor el arco del Capitán Price, muy trágico. Y está bien, ¿sabes? Porque no existe el arco de Price, pero termina en una tragedia. Entonces, ok, está bien, lo pasamos. Pero a Soap le robaron totalmente su lugar, todo lo que se merecía. Ahora bien, su muerte tiene que ser de las más impactantes y más memorables en la historia de la saga Call of Duty de lejos. Y está bien, crearon algo icónico. Y no puedo decir que estas malas decisiones hayan arruinado por completo el arco de Soap. Eso bueno que se hizo en Cut 4 y en Modern Warfare 2 sigue ahí, y es especial. Pero pudo ser mejor, la verdad, no puedo considerarlo un buen personaje en sí. Ahora tenemos que avanzar 14 años en el futuro, a 2023, para ver al nuevo Soap. Como dije, tuvimos un pequeño adelanto de su presencia en la cinemática final de Modern Warfare de 2019, donde el Capitán lo mencionaba como parte de su fuerza operativa. Luego, en la cinemática final de Warzone, Price sostuvo una pequeña conversación de radio con él, ya confirmando su presencia en Modern Warfare 2, donde finalmente tendríamos su re-debut. Soap en este juego tomó mucha relevancia. Vimos cómo desplazaba a Garrick del lugar que tuvo en el anterior juego. Ya saben, ahora en lugar de este maestro y aprendiz, ya no era de Price y de Garrick, sino de Ghost y de Soap, por lo que la propuesta era bastante interesante. Soap en este juego está como en un punto medio muy curioso, porque no es el novato que vimos en Call of Duty 4, pero tampoco es el gran badass que vimos en Modern Warfare 2, pese a ser un muy buen soldado. Es curioso porque no ha terminado de madurar, pero algo a su favor es que tiene bastante carisma, más que su versión anterior. Mucha más personalidad y eso se aprecia, porque ahora sí se le ve como si fuera una persona. Y lo mejor es cómo se complementa su carácter con el de Ghost. Es increíble y tienen una química fenomenal. Mismo caso con el gran Alejandro, con quien tiene unas interacciones tremendas que solo vemos entre estos dos. Es como que saca algo especial de las personas con las que está. Eso me fascina. Pero para calidad llega su pick a solas. Es el punto máximo de esta dinámica de maestro y aprendiz. Creo que mucho hemos hablado de las misiones que la nueva trilogía hace intentando imitar a la original y sale mal, pero casi nunca hablamos de esas que superan a las originales con creces. Por ejemplo esta. La situación es la misma. El líder le da las mejores indicaciones a su soldado para que logre sobrevivir. A este caos que se ha desatado. Y sí, el enemigo de mi enemigo es una gran misión, con uno de los top tier soundtracks de toda la saga. Pero la calidad de esa misión no supera esta. Donde vemos verdaderas y grandes interacciones de personaje en medio de una locura de ambiente con muchos crímenes de guerra ocurriendo. O sea, por Dios, el planteamiento de esta misión es único. El ser traicionado sin no poder confiar en nadie más es brutal. Para luego ir a rescatar a Alejandro y luego ser rescatados por Price. Es una seguidilla de misiones brutales en las que vemos en muy poco tiempo una buena evolución en los personajes. Está bastante bien hecho, pero para cosas bien hechas, tenemos la misión final, donde vamos con Soap, Price, Ghost y Gas cazando a Hassan. En una escena tremenda, en algo que nunca habíamos visto en la saga, ¿saben? Un 1 contra 20 a puño limpio, con mera inteligencia. Es verdad que Soap no puede contra el villano final, pero ahí está Ghost para cubrirlo. En este juego vimos el nacimiento de un nuevo dúo dinámico, y uno genial, lleno de carisma pero a la par mortal. Y en Modern Warfare 3 todo seguía el mismo curso. Soap y Ghost eran compadres máximos, con una sincronización total en las misiones que hacían. Pero aquí llega mi problema, en la misión del flashback con Makarov, porque resulta que Soap y Price hacen misiones desde tiempos inmemoriales. Y está bien, ok, todos en esta fuerza operativa son compadres, pero este rollo con Makarov, la amenaza que le suelta Vladimir a Johnny, y que Price está en mitad de todo esto, no sé, no me termina de gustar. Es como que fuerzan mucho una conexión entre estos tres personajes, como para darle más peso a la muerte de Soap, y que sea precisamente a manos de Makarov, y por proteger a Price. Y no lo sé, lo siento artificial. Otra vez, siento que se equivocan mucho. Me parece que si otra vez hubieran elegido la opción correcta de matar a Price, esto sí hubiera sido impactante para todos. O mejor, mata a Ghost, quien era el más cercano a Johnny. O mejor, que la misión sea protagonizada por Ghost y por Soap, y que cuando llegue el momento de que Soap se sacrifique para salvar a Ghost, ahí sí tenga un verdadero peso basado en lo que ya habías construido. Pero en este juego, Soap se va sin mucha pena ni gloria, por más que intenten dárselo. Otra vez, Maktavich fue sacrificado, quizás para darle un gran arco de personaje a Price. No niego que pueda hacerlo, sí. Pero ya vemos dos universos en los que el pobre Soap es tirado a la basura en beneficio de alguien más. Soap Maktavich es un personaje curioso. En cierto sentido, me recuerda a Gohan de Dragon Ball. Tenía un arco bien construido y todas las papeletas para ser el próximo gran protagonista de su saga. Pero el buen arco de personaje que tenía fue en detrimento, ya que los desarrolladores no querían sacar a su gran estrella del foco. Y esto pasó en las dos sagas, en las dos versiones de Soap. Revisando a detalle las dos versiones, me parece bastante mejor la primera que la segunda, la clásica. Tenía un buen desarrollo de personaje, se nota que querían hacer algo con él. Pero diferente de Ghost, no creo que la diferencia sea tan abismal entre ambas versiones como si lo era con Simon. Con quien entre sus versiones sí había una verdadera diferencia bastante grande. En este caso no lo veo tan así. Simplemente ambas versiones son diferentes. Es más, como a uno le atribuí un mayor arco de personaje y más trabajo de por medio en cuanto a la escritura, al nuevo Soap le puedo atribuir el tener un carisma más puro, tener mucha más personalidad. Eso está bien. Lo malo es que el arco de ambos personajes terminó prematuramente. Los escritores no nos dejaron ver el máximo potencial de Soap como personaje y como gran protagonista. Es una verdadera lástima no haber podido ver a Johnny en lo más alto, como se lo merecía. Ya que fue ese soldado que dio sus primeros pasos con nosotros, que evolucionó y creció hasta que lo vimos como un gran capitán, y que vimos morir tristemente como el mejor de todos. Pero bueno amigos, esa fue mi opinión. Soap me parece un personaje sumamente curioso y con mucho potencial desperdiciado, pero aún así con eso es sin duda uno de los personajes más icónicos de toda la saga. Así que díganme amigos, ¿qué opinan de Soap? ¿Qué opinan de sus dos versiones, del final que le dieron a ambas? ¿Cuál es su favorita? Díganmelo todo abajo en los comentarios amigos. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y que traiga más contenido como este. Y ya sin más, les ha hablado J. Naranjito, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.